Para realizar la técnica del dibujo sorpresa vamos a necesitar de una vela, un trozo de vela, el pincel y vinilo negro. Vamos a iniciar con el trozo de vela, va a ser nuestro lápiz, entonces vamos a dibujar, a realizar un dibujo, pero vamos a apoyar duro nuestra vela. Tenemos que hacer el dibujo repisado, para que se pueda ver el dibujo. Después de realizar el dibujo, ahora vamos a utilizar el pincel y el vinilo negro. Ahora le vamos a aplicar témpera negra a toda la hoja, sin salirnos. Con el pincel le aplicamos, lo esparcimos bien hacia un solo lado. Y aquí se va anotando el dibujo que realizamos con la vela. Luego lo dejamos secar. Y ya hemos terminado nuestro dibujo sorpresa, ya se ve lo que hicimos. Bueno.